estamos de nuevo en xplane11 y estamos en el aeropuerto de madrid y vamos a hacer el vuelo el señor vuelo que tantos me pedíais que tantos vamos me reclamabais en youtube que hiciera este vuelo un long haul pues bueno aquí lo tenéis es un vuelo desde aquí madrid hasta el aeropuerto de nueva york jfk kennedy así que bueno son ocho horitas de vuelo es el vuelo más largo que voy a hacer en ivao y en todo lo que llevo de simulación es una locura vale así que bueno pues aquí estamos con nuestro airbus 330 pero monoloco el airbus 350 porque no 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 lo tienes porque no vuelos con él porque la verdad sinceramente para mí mi opinión personal vale en mi opinión no vale lo que cuesta y tampoco que esté demasiado bien logrado vale que sigue ciertas cosas vale pero que en mi personal opinión prefiero el 330 hacerlo con el 330 que es el que me gusta y con el que me mola hacerlo aquí tenemos a los de catering ahí cargando pues bueno lo que es la comida para para el vuelo tenemos aquí las maletas bueno el cargo que ya ha terminado de meter pues bueno todo el tema de payload y los pasajeros están embarcando también en nuestro avión así que nada por lo demás estamos listos para poner en marcha esta pedazo bestia que vamos a despegar con 200 233 mil kilos a bordo o sea es una locura o sea es una bestia esto y de combustible vamos a llevar 61 mil kilos o sea 61 toneladas de combustible solo y exclusivamente para llegar a nueva york desde aquí desde madrid así que nada más chicos espero que disfrutéis mucho escogió también el 330 porque hay unos sonidos que acabo de instalar que son buenísimos sabes que los motores son cremitos o sea es una smr de los motores que es increíble así que bueno ahí estoy yo ya está mi copiloto hay animaciones y todo esto no lo sabía que había animaciones de los monigotes aquí tío está chulo así que nada nos vamos con este airbus 360 de juan carlos primero que pone aquí así que let's go boys nos vamos a meter en cabina vamos a preparar todo para la puesta en marcha retroceso y después posterior despegue del avión vamos a encender baterías 1 y 2 baterías 1 y 2 completamente encendidas y ahora vamos a poner external power a y b ahí entra ok no smoking lo ponemos en on voces de emergencia armadas y vamos a ir poniendo los inerciales en modo navegación ahí está ok perfecto pues alineándose los los inerciales vamos a ir poniendo el plan de vuelo y vamos a bueno es que si la saco si la fmc es horrorosa o sea la fmc la mc de o perdón vamos a ir encendiendo radios estamos en unicom 1 2 2,8 estamos respondiendo en mil ok pues vamos a ir poniendo pues bueno nuestro aeropuerto de origen y del destino que va a ser desde madrid hasta el aeropuerto de jfk kennedy que es kilo jullet j nuestra j postre kilo ok tenemos ya la ruta pre hecha vale la he cargado en un en un blog de notas por así decirlo así que la cargamos directamente aquí nos sale todos los directos en los el borde zamora santiago eh todas las coordenadas que tenemos que pasar por el por el mar etcétera así que lo insertamos y el número de vuelo somos el iberia iberia 6 6 5 4 ok coste índice vamos a poner de 15 y nivel de vuelo 3 7 0 ok alineamos los inerciales y se alinearán en unos 7 minutos tardan vamos a ir cargando de combustible el avión vamos a ir en el ground holdings o controls vamos a ir llamando a lo que es el el fuel track vamos a ir poniendo pesos combustible etcétera vale ahora sí pues vamos a llenarlo con 61 toneladas de combustible a bordo a ver si llego 50 y 61 ok 61 a bordo ya está ok pues quitamos el el fuel lo quitamos ya y podemos ir poniendo los pesos la tabla de pesos está aquí en block tenemos 61 tendría que aparecer 61 en ZFW tenemos 0 fuel weight 162.4 ok take off weight 223.2 223.000 kilos de peso en el despegue ok vale vamos a ascender de vuelo inicial 3 6 0 perdón 3 3 6 o 3 7 0 3 7 0 no 3 7 0 3 7 0 3 7 0 ahí está puesto QNH de Madrid es 1 0 1 8 actualmente así que una vez cargado ya el combustible de pasajeros y todo ponemos las seatbelts on vale quitamos los sonidos de fueling que se me van a poner si no ahí está fuera y por lo demás vamos a ir poniendo en el plan de vuelo la salida y llegada flight plan Madrid salida 3 6 izquierda por Zamora 1 kilo vamos a ir al port de Zamora así que Zamora 1 kilo ahí está sin transición flight plan insertamos ahora revisamos toda la ruta de vuelo que esté perfectamente que no haya ningún ningún waypoint mal puesto aterrizamos en JFK Arrival ILS de la 0.4 derecha están aterrizando ahora mismo con la 0.4 derecha si no luego pues de momento esperamos la ILS de la 0.4 derecha luego si hay que cambiarla la cambiamos sin ningún problema y nos vamos por rover 2 sin transición play plan insertamos y habrá una pequeña discontinuidad aquí no pasa nada la quitamos insert y vamos a ver si hay más discontinuidad de momento no y ahora vamos a revisar todo el plan de vuelo que esté correctamente insertado lo ponemos esto en plan lo ponemos esto a 320 millas lo máximo que nos da vamos a ir pasando punto por punto ahí estamos salimos Zamora salimos ya de España nos vamos hacia Nueva York perfecto está correcto todo vale pues ya está esto lo podemos poner en arco y a 20 millas perfectamente ok pues sin ningún problema ya podemos ir iniciando APU APU encendiendo vale y vamos a ir a la página de performance vamos a ir poniendo la performance del despegue flaps al 2 vamos a despegar porque porque aunque utilicemos la atriz izquierda que son 4 km de pista pues bueno para el peso que llevamos con flaps 2 vamos que chutamos a ver V2 163 158 y 155 así que vamos a despegar con Toga simplemente no vamos a despegar con flex voy a poner flex 55 pero vamos que no despegamos con flex vale vamos a despegar con Toga a tope de potencia del motor creo que en Toga lo máximo que se puede estar con Toga puesto en un Airbus es de 4-5 minutos como mucho si no ya se empiezan a a reventar un poco los motores vale se empiezan a joder para que me entendáis tenemos a PO available pues a PO bad on y a public is on vamos a poner el aire ahí fresquito madre mía como suena el aire es increíble los sonidos estos me encantan válvulas de combustible on standard power fuera ok podemos ir quitando ya todo el tema del ground handling que se vayan ya por favor que nos vamos ya para Nueva York así que así se tendrían que ir todos los ahí está los de el catering los de las maletas todos van estamos cargados todos cerrando puertas y con puertas estamos listos ya para irnos a Nueva York en verdad estoy emocionado tengo muchas ganas tío de de este long haul aunque sea estar aquí no voy a estar las 8 horas aquí sentado monitoreando claramente me moveré un poco porque si no me muero aquí no soy piloto real así que podríamos hacer un APO test ya que estamos perfecto fire engines todo correcto pues nada pues vamos a ir llamando al better pushback empezamos retroceso encarando al sur así que encaramos sur y nos vamos ya para la puesta marcha retroceso vamos a revisar la tierra beacon lights is coming on apple light está bien en auto está la válvula ok pues nada esperando al pushback a que conecte y no se ponga ya encarados hacia el sur para rodar pista 36 izquierda ok ok pues ya estamos listos tenemos los inerciales ya completamente pues bueno nos ha localizado bien el gps seatbelt son nos maquinon ok pues parking brake is off vamos a ver que no haya nadie de izquierda limpio derecho vale parking brake off motores en modo de inicio y esperamos a que nos eche un poquito para atrás para que en caso de incendio de motores de que salga mal pues bueno la combustión pues no afecte a lo que es la terminal de la T4 satélite tan bonita que es así que nos vamos y una vez que nos eche ya sobre este punto más o menos pues le decimos encendido de secuencia de motores del 2 al 1 ok limpie derecha limpie izquierda pues encendemos el número 2 ahí está encendiendo 2 los sonidos son espectaculares ahora vais a flipar como suenan ya se empieza a escuchar un poco de fondo motor número 2 completamente available estabilizándose guay como vibra eh es increíble perfecto pues encendido el número 2 encendemos el número 1 encendiendo 1 ok encendiendo pues motor número 1 pues motor número 1 encendiendose available estabilizándose ok ok pues una vez iniciados los dos motores ya podemos poner esto en modo normal el ignition start en normal breaking break is set desconectando desconectando remolcador esperen ok lo podemos poner esto ya está en bordo ok pues ahora ponemos el takeoff config etc podemos apagar a PU y a public ya no lo necesitamos para nada así que flaps al 2 flaps 1, flaps 2 spoilers armados, autobreaks máximo desconectamos las señales manuales vale ahora sí que sí acabo de avisar a la cabin rio así que estamos listos ya para rodar para la pista 3-6 izquierda así que nos vemos en unos segunditos así que hasta ahora damos potencia a los motores y nos vamos vamos a ver vamos a ver ok pues llegando al punto de espera de zoologuno se nos va a colar un renair con skill 2 de american airlines pero bueno no pasa nada nosotros no tenemos ninguna prisa en absoluto vamos a ir reduciendo los motores al 0 bueno al 0 al 20% dejamos que ruede tan tranquilamente y no se pone el Ryanair en pista no va a despegar o aterrizado no sé que está haciendo así la verdad pero bueno vale no pasa nada si no vamos nosotros pues nada vamos a poner take off take off runway 3s lmd vamos a poner los motores ahí un poquito de potencia ponemos strobes luces de despliegue puestas cabin crew stat vice respondemos en modo charly terea y por favor muévete please ahí estamos poquito a poco con calma no se escuchan los motores eh tendríamos que hacer un flight control check pero bueno esto en la vida real se hace pero aquí en simulación pues bueno si lo quieres hacer bien y si no, no pasa nada vale vale vamos a darle un poco más de caña a los motores porque si no a lo mejor nos despegamos mañana ¿sabes? por favor menos mal que voy a poner todo en el despegue porque es que si no esto no despega eh madre mía vale pues alineados con la pista 3-6 izquierda pues sin parar los motores están estables vale aumentamos poquito a poco y manal toga open climb runway autotrasis blue power set ok hospital life pega un poquito de viento pero no mucho 80 si que nota eh, si que se nota que llevamos un peso de la leche 100 knots ahora ¿sabes? vale vale, big one rotate vale, rotación sana arena arriba vale mantenemos 15 grados cuidado con la velocidad vamos a ir un poquito más a izquierda ahí, perfecto centraditos ok continuamos el despegue mil pies AGL cuidado con la velocidad vamos a dejar que coja velocidad tranquilamente así bajando un poquito el morro a unos 10 grados no mucho más va mucho más ok mira mira como pega el viento eh, lo he notado pega el vientecillo ahí ok ok, pues otorgen climb miramos derecha y quitamos un puntito de flaps ahí estamos ahí estamos speed check, flaps up autopilot one engage ahí estamos continuamos continuamos el ascenso poquito a poco muy poquito a poco estamos a 2.000 pies AGL del suelo ahí pero vamos una tasa de ascenso un poco lenta pero vamos seguros ok ok ahora se que sigue subiendo más el morro ahí está perfecto pues quitamos luces de morro ahí está y subiendo tranquilamente bueno, dejar de decirnos que vaya del todo muy bien vale, no es que sea lo más realista posible pero bueno, es el 330 que tenemos única y exclusivamente para X-Plan 11 pero con los sonidos estos la verdad es que suenan bastante nice eh vale perfecto, 6.000 pies vale perfecto, 6.000 pies vale 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 tendría que extender en verdad esto, sabes, no tendría que ser tan brusco las las sacudidas del descenso del ascenso y del descenso pero bueno está programado como está programado, no pasa nada, sabes en el terrain no nos avisa de que de ninguna zona de colisión excepto por la izquierda por la izquierda sí que nos avisa de ciertas zonas de colisión pero por lo demás no tenemos por qué temer ahí se me ha olvidado el crono bueno, bueno pues lo ponemos ahora, añadimos un par de minutos desde el despegue y perfecto, vamos a monitorear hasta los 10.000 pies y a los 10.000 pies quitamos seatbelts y quitamos luces pues llegando a los 10.000 pies así que sin tráfico notificado en la zona, no tenemos ningún tráfico en zona pues ya podemos ir quitando luces y seatbelts off vale, pues vamos a verlo por fuera cuida con los oídos, vale, porque es que por fuera suenan un montón los motores, vale avisaos estáis abajo pero precioso eh fijaos la estelita como mola el efecto este es una pasada tío, el de las alas la verdad que me mola un montón mira ahí por atrás como se escucha eh alucinante precioso tío, precioso tío ok chicos, pues ya librando 10.000 pies llegando a la velocidad eh de indicada 290 estamos ahora mismo a unos 342 de Crown Speed y de True Air Speed estamos a 346 y nada más chicos eh disfrutando de esta salida mira como se acaba aquí el foto real eh que tengo instalado, se acaba aquí pum un corte ahí, todo bestia pues nada más chicos eh me quedan bastantes horas de vuelo pero tranquilamente vamos a ir disfrutando os dejaré con cinemáticas vamos, tengo tiempo de sobra para grabar las cinemáticas así que nada chicos nos vemos de vuelta en la aproximación de Nueva York así que nada chicos un saludito y hasta ahora chao chao un saludo un saludo un saludo iberia 6654 servicio radar finalizado y sin control oceánico 228 a la escucha que tenga buen vuelo hasta luego pues 228 como siempre un excelente control Ruben chao saludo venga Francisco chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues después de ya más de 6 horas de vuelo, no estoy de broma, no es coña, ¿vale? Para los que digáis, no son 6 horas de vuelo, lo has adelantado, seguro. Mirad lo que llevo en Ibao, por favor, os voy a poner la ventanita esta, un segundo, ahora veréis que estoy grabando con el OBS. Y este soy yo, Iberia6654, con 6 horas exactas y un minuto desde que salimos de Madrid. Una locura, o sea, una locura. Jamás he hecho un vuelo tan fuckingmente largo en mi vida. Estamos pasando ahora mismo... Bueno, voy a cambiar de pantalla, que si no se me olvida y si no veis la pantalla esta. Estamos llegando por el punto Brado y nos falta ya muy poco para el Top of Distance. Lo único que tenemos que cambiar la entrada, o sea, la pista activa ha cambiado a la 22 izquierda, ¿vale? Así que la vamos a cambiar en un momento, vamos a ir aquí abajo, vamos a ir a Flyplan, JFK, Arrival, y el S de la 22 izquierda. A ver si la encuentro, y el S de la 22 izquierda. Vale, vamos a ir por... Lo he cambiado por aquí y es por Rover 2. Rover 2, que está aquí. Ok, sin transición y sin vía, perfecto, Flyplan, insertamos. Ya está perfectamente cambiada en nuestro plan de vuelo, así que vamos a quitar esta discontinuidad. Un segundito aquí, insertamos. Ahí está, y ya tenemos lista la entrada instrumental hacia la pista. 2-2, nos queda ya también muy poquito para bajar ya. Así que nada, chicos, continuamos según vía ruta plan. Por el momento, ninguna novedad en el vuelo. Los pasajeros, bueno, se han visto ya cuatro películas, han comido, han cenado, han hecho de todo, ¿sabes? Y bueno, pues nada, en unos momentos llegaremos ya a nuestro destino Nueva York, que por cierto, ya por aquí afuera tendríamos que ver ya tierras americanas. Vaya, hay más nubes que el copón. Pero bueno, dentro de poquito empezaremos a descender. Vamos a leer el metal de Nueva York, que no hay mucho tráfico, la verdad, en salida. La verdad es que solo hay tres aviones que estamos yendo hacia Nueva York. Tenemos vientos de 1-4-0 a tres nudos. Tenemos Scarret a 2.300, a 6.500 también. Broken a 10.000 pies. Temperatura 22, Deep Point 22 también. Altimeter, que aquí no va por QNH, aquí va por altímetro. Altimeter 29.88. Ok, pues ahora lo ponemos. En vez de ponerlo en estos pascales que es a la derecha, pues lo ponemos en HG, ¿vale? Remarks. Las Remarks las tendré que mirar porque ahí pone A02, RAE40, SLP. Esto sí que no lo entiendo, así que lo tendré que ver en la chuletilla que tengo por ahí. Pero por lo demás, no se espera. Pues bueno, un tiempo lleno de nubes, pero decentemente. No está del todo mal. No veremos mucho. A ver si tenemos suerte y a 2.000 pies, que es cuando tenemos que agujar el ILS. Vemos lo que es la ciudad de Nueva York, que sería una pasada, así atardeciendo con este tiempo. Pero bueno, ya veremos si vemos algo. Y si no, pues bueno, a disfrutar del vuelito que ya está acabando. Y nada, pues bueno, llegando. Ok, pues mientras nos estamos acercando al Topo Tristan, vamos introduciendo la página de Performance para el descenso. Para el Approach, mejor dicho, para la aproximación. A ver, tenemos altimeter 29.88, así que 2988 son QNH 1012. Así que vamos a poner 1012 de QNH. Ok, temperatura 22 grados. Tenemos un viento de 1.4.0 a 3 nudos. No tenemos mucho viento, la verdad. A 3 nudos. Transition Altitude, vamos a confirmarla. Afirmo, 18.000 pies. Y mínimas son de 65. Ya nos lo ha puesto, así que perfecto. Está todo perfectamente puesto. Es más, las mínimas de categoría 3D y ILS son de 113. Así que vamos a poner 113. Ahí está. Cambiado. Y perfecto. Por lo demás, ya tenemos la Performance de Approach hecha. Y proseguimos tranquilamente con este atardecer tan maravilloso que nos da América, Estados Unidos. Vale, chicos. Ya estamos en el Topo Tristan. Casi vamos. Estamos ya muy, muy, muy cerca. Así que vamos a ir decelerando. Vamos a poner la velocidad ya en Manajet. Que vaya decelerando a 270 de indicada. Y tranquilamente vamos a ir descendiendo para nivel de vuelo. Vamos a descender para 5.000 pies. Pero la senda de planeo de la pista 222 izquierda se coge a 2.500 el ILS. Pero de momento a 5.000 pies pues vamos bastante bien. Así que reduciendo la potencia. Ahí estamos. Y llegando ya a Nueva York. Vamos a darle, chicos, ahora a Distent. Y que vaya descendiendo poquito a poco. Por ejemplo, ya le podríamos dar. Vale. Y que descienda. Perfecto. Pues descendiendo tranquilamente. Y voy a subir el volumen que no lo tengo subido del simulador. Para que escuchéis ahora los motores en final y en aproximación. Y eso que está bastante chulo. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos a 20.000 pies. Y estamos viendo ya la ciudad de... Bueno, la ciudad de Nueva York, no. Estamos viendo River Heat. Que está un poquito más apartado de lo que es Nueva York. Pero ya estamos viendo, pues, por fin tierra con lucecitas. Y con todo, Dios mío, de mi vida. Estaba harto de ver agua por todas partes. Lo juro, por Dios. ¿Hay un aeropuerto ahí? Sí, hay una pista ahí. No sé cuál es, la verdad. A ver, si me dejáis ver en el WPY. Puede ser que sea... Bueno, es que hay un montón de aeropuertos, ¿sabes? Por lo que es la esta de Nueva York. Long Island. Es una locura la cantidad de aeropuertos que hay, ¿eh? Hay uno entrando ahora justo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es una locura la de aeropuertos que hay aquí. Pero bueno. No sabía que existían tantos aeropuertos en lo que es en la islita esta. Long Island. Madre mía. Pues nada, chicos. Estamos a puntito de llegar a los 5.000 pies. Bueno, falta nada porque esto desciende, que da gusto. Y vamos a aterrizar con un pedazo de atardecer morado de estos. Un rosita que es increíble. O sea, mejor hora imposible. De verdad, imposible. Es que ni aposta, ¿eh? Haciendo esto, es que ni aposta. Vamos a llegar a la altitud de transición. Así que es hora de poner el altímetro en QNH o en altímetro 2.9.8. A ver, ahora lo ponemos. Vale, perfecto. Ya nos avisa. Así que lo ponemos. Ahí está en 20, 29, 8. 88. Ahí está puesto. Perfecto. Cross check, ok. Y continuamos la aproximación hacia la pista 2-2 izquierda del aeropuerto JFK. Vamos a poner el terreno para ir viendo el terreno. Pero vamos, que aquí la altura mínima que hay que seguir, lo podemos ver en la carta que la tengo aquí. Minimiza, por cierto. La altitud del este, podemos ir a 2.000 pies como mínimo. Luego del oeste, sí, del oeste, prácticamente tenemos que ir a 2.900. Como mínimo, así que sin ningún problema. Pues mirad una cosa. Yo creo que nos vamos a marcar un directo a Rosli, porque vamos bastante bien de altura. Y ya para no tener que hacer tantas vueltas, ¿vale? Y hacer una aproximación bonita, pues nos vamos a marcar un directo. Ah, Rosli, please. Aceptamos. Y directo Rosli, ahí estamos. Perfecto. Así entramos de una al ILS. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya estamos llegando a 5.000 pies, así que vamos a ir controlando la potencia nosotros del avión. Vamos a bajarla a 2.500 de velocidad, está bastante bien. Ahí está, bajamos. Ahora pongo la velocidad en Managed, no os preocupéis, ahora activo la Approach Phase. Pero es para ir poniendo flaps. Más que nada ir frenando. Vamos a poner spoilers armados. Ahí están armados. Y Speed Check, Flaps 1. Pues Flaps 1 expuestos. Ahí está. Ahí está. Mantenemos 180 de velocidad, está bien. Ahí está. Ok, Speed Check. Flaps 2. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Pues mantenemos 180 por el momento. Y ahora vamos a activar la Approach Phase. Performance, Approach Phase, Confirm. Approach Phase, Activate. Ok. Y nos quedan ya poquitas millas para establecernos en el IES de la pista 2, 2, izquierda. Vamos a ponerlo a 20 esto. Y se nos han puesto las nubes estas que no vemos, vamos. Ni el copón. Ahora los motores han revolucionado. Porque ha cargado nubes. Y cuando carga nubes el Hard Sin se vuelve loco, no sé por qué. Ahí está. Y además que hemos parado de descender, así que tiene que aumentar la potencia. Tenemos combustible de sobra. Tenemos 20.000 kilos a bordo todavía. No sé cómo me sobra tantísimo combustible. La verdad. Me esperaba que me sobrara algo, pero un 20.000 me parece... A lo mejor con el 330 no. Porque consume un montón, como veis. Ahora mismo si los motores están al 70% consumen... Lo que sé, pues 2.800 cada hora, ¿sabes? O sea, es una holgura. Pero bueno. Proseguimos la aproximación. Ya dejamos estas nubes atrás. Oye, cómo se mueve esto. Pero bueno. Y esa rafaguita de viento. ¡Eh! Buenos días, Nueva York. Madre mía. Vale, pues en Rossley ya tendremos que tener ya 2.500. Así que vamos a ir preparando el avión. Para 2.500. Y a posterior 2.500 cogemos el ILS. Vamos a activar ya el botón del ILS. Ahí tenemos señal. 18 millas. Vale, nos avisa el rayo de altímetro. 2.500. Vamos a dejarlo ya en 2.500 tranquilamente. Ahí estamos. No tenemos altura. Y ahora viramos a izquierda. Para ya aproximación final. Vale, ahí al fondo ya vemos la ciudad de Nueva York. Sí señor. Ahí los edificios 3D y todo. Sí señor. No quiero hacer mucho zoom porque si no se va a laggear un montón. Porque es que tengo el foto real. Tengo mil cosas. Las nubes me quitan FPS. Todo en general me quita FPS. Pero bueno. No pasa nada. Continuamos. Vale. Y vamos a dejar el botón armado de approach. Autopilot 2. Para ya cuando coja lo que es el localizador. Pues ya tranquilamente se establezca y coja el glideslope también. Estamos a 2.200 pies AGL más o menos. Estas casas se tienen que joder bastante la verdad con el ruido de los aviones. Pero bueno. No pasa nada. Ahí estamos en el localizador. Perfecto. Pista 2-2. Izquierda. Estableciéndonos. Y estamos a 10 millas fuera. Casi 11 millas. No tenemos señal todavía del glideslope. Así que podemos seguir con esta velocidad sin problema. Y ahora bajamos. Ahí tenemos la pista en visual. Perfecto. Madre mía. Se nos cargan otra vez las nubes. Qué horror de nubes de verdad. Por favor. Dejarme en paz. Dejarme disfrutar de la aproximación. Ok. Aún todavía vamos un pelín bajos. No pasa nada. Continuamos. 180. Vale. Vale. Perfecto. Es preciosa esta aproximación. Lo malo es que si miro a la derecha se me empieza a laggear un montón. Y no nos apetece que se me ha laggear mucho. Pero así podemos ver un poco la ciudad de Nueva York así. Preciosa, eh. Joder. Alucinante, eh. Las luces y todo, ¿sabes? Perfecto. Perfecto. Pues continuamos. Dos, dos, izquierda. Tenemos una luz blanca. Y no tenemos señal del Glide Slope. Parece que no existe. Vamos a ir poniendo la velocidad ya en Managed. Vamos a ir poniendo Flaps 3. Y vamos a quitar Autopalette 1 y Autopalette 2 para ir manual. Ya que no tenemos señal de Glide Slope, por eso vamos a ir manual. Sin problema que tenemos dos blancas. Gear Down. Y Flaps 1. Ahí estamos. Ponemos luz de morro. Nada más teníamos puestas. Y proseguimos. Perfecto. Joder, qué sensible es el Hard Sin, macho. Hacía mucho que no le pillaba el tacto, eh. Pero, mira, 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 mira. Va con retardo, eh. Va con retardo los... Los movimientos. O sea, que va real, ¿sabes? Porque siempre en los Airbus va con retardo los movimientos que haces todo el joystick. Y en esto no estoy muy acostumbrado, así que seguramente haya un Hard Landing, pero... Perdonadme. Seguimos, 1000. Está picando mucho, ya lo sé, pero no pasa nada. Ahí estamos. Dos blancas, dos rojas. 500, check. 400, check. Un poquito abajo, vamos. Vamos a mantener ahí, un poco. Cuidado con los arbolitos. 2, check. Ay, mía, rozando la carretera esta. Minimums. Continuo landing. Damos potencia. Mantenemos ahí un poco. Y tocamos. Vamos. Ahí está. Reverse screen. Ahí está. Reverse full. Vale, frenando. 80 nudos. Ok, perfecto. Libramos al final de pista. Quedamos muy pesados, macho. Reverse side. Bueno, breaking. Bueno, la toma ha sido un poco dura. Pero toma dura. Toma, seguro, chicos. Ah, vale. Ahí, quítate reversitas. Y libramos por la derecha, por aquí. Bueno. Ahí estamos. Y bienvenidos a Nueva York, chicos. Sí señor. O sea, increíble. Mis 10 es. APU encendiendo. Claps arriba. Claps arriba. Claps arriba. Los staters de 12 quitadas. Y vamos a aumentar un poquito la potencia, porque si no. Damos los autobreaks. Ahí está. Y Terrain fuera también. Hemos flotado de lo lindo. Un poco, he hecho un poco el flare antes. Pero bueno. Total de vuelo, 7 horas exactas, macho. En el WPJ. 7 horas exactas. A ver si consigo moverme, porque esto pesa que no veas. Y el S-Flight directo afuera. Pues bueno. Buena toma, la verdad. No sabía que iba con retardo los movimientos del joystick. En el... En el 3.30. No me acordaba de eso. Y me ha sorprendido, la verdad. Está bastante bien eso, eh. Vale, ponemos APU Blit. Ahora lo dejamos preparado todo. Strokes quitadas. Perfecto. Y el Squawk me gustaría ponerlo en Standby. Me encantaría, la verdad. Sería un logro para mí. Un logro. Increíble. A ver. Fuera. Standby. 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 Ok. Perfecto. Que se me laguea. Se laguea un poco por los edificios del fondo. Siempre que miro hacia allí, se laguea un montón. No sé por qué. Los edificios 3D. Siempre me dan problemas, ¿sabes? De optimización. Pero bueno, chicos. Bienvenidos al aeropuerto. Vamos a quitar los spoilers que los tengo aquí, ¿sabes? Ahí está. Fuera. Quitados. Y ahora con eso va bastante mejor el avión. Pues bueno, la toma podría ser mejor. Pues sí, siempre se puede ser mejor la toma. Pero bueno, hemos hecho la toma bastante buena. La pista era la más corta, además. La 22 izquierda no es que sea de las más largas. Pero bueno, hemos hecho una buenísima toma. Y nada más, chicos. Vamos a taxiar hasta un buen gate para ya desembarcar y parar motores porque ya me quiero ir, de verdad. Y nada más, chicos. Nos vemos en unos segunditos. Así que hasta ahora. Disfrutad de las pistas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a estacionar en este espectacular stand. No sé si es heavy. Creo que sí. Pero. Creo que sí cabemos. Creo que sí. Vamos a quitar potencia de los motores ya. Vamos a dejar que rodee tranquilamente el avión. A ver, poquito a poco. Si eso le tenemos que dar un poquito más de potencia. No pasa nada. Le damos ahí. Ahí está. Termamos muy pesados. Así que sí, quitamos potencia. Y frenamos. Parking break is set. Ahí estamos. Ok, tenemos apego encendido. Pues podemos apagar luces de taxi. Ahí está. Apagamos el 2. Y apagamos el 1. Ok, las beacon fuera. Ok, perfecto. Pues bienvenidos. Sitbeds enough. Vamos a ir llamando al ground holding. Que nos va a atender, yo que sé. Nos va a atender KLM, por ejemplo. Yo que sé. ¿Por qué? Porque sí. Porque Aeromar y Iberia no pegan mucho aquí. O sí, a lo mejor sí. Iberia de holding, a lo mejor aquí opera alguien. No sé. Vamos a ground holding aquí. Sub control. Venga, unas escaleras que nos vengan a recoger en bus. ¿Por qué no? Why not? Y Katherine aquí. Y Katherine allá. Y no le daba a que vengan. No, pero no. A ver. Ahí está. Perfecto. Guay. Pues nada, chicos. Ahora sí que sí. Bueno, el stand a lo mejor no es heavy. O sí, no lo sé. Pero cabemos bastante bien. Entramos bastante bien en este stand. Así que, chicos. Bienvenidos a Nueva York. Vuelo de Madrid-Nueva York. Siete horas y seis minutos exactamente este vuelo. La verdad. Hemos llegado un pelín antes de tiempo. Pero vamos. Siete horitas que nos hemos comido. Rica, rica. Ahí rico, rico. Hemos salido. Pues he salido. Si os digo. En hora local de aquí. He salido a las. Pues eso. A las siete. De la tarde. Siete, siete y poco. Y acabamos de llegar a las dos y cuarto. Y veinte de la mañana. Hora local española. Y aquí en Nueva York. Pues será. Pues la verdad no sé qué horas será. Serán ocho horas menos. Pero bueno. Hemos llegado sanos y salvos. Ya estamos listos ya para cenar. Y para irnos de parranda por Nueva York. A ver si lo conseguimos ver desde aquí. Los edificios y todo. Sí, sí. Mira, mira, mira. Se ven todos, tío. Está bastante nice. Esto de día también tiene que molar bastante. Tenemos ahí unos aviones de Qatar. De British Airways. Bueno, de todo. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Que le deis un likeazo por ese vuelo trasatlántico de siete horas. Por favor, de verdad. Que casi muero en el intento. No, hombre. Pero de vez en cuando mola estos vuelecitos. Así que nada, chavales. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like. Un favorito es para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Vídeo. Lo que sea de Mono Loco. Hasta entonces. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.